Acá fabricamos bloques de juguetes, el paso a paso de la producción de un juguete empieza con el diseño, posteriormente se pasa a matricería donde se hacen los moldes o matrices que es un proceso que lleva mucho trabajo. Una de las máquinas más importantes que tenemos en el sector es una máquina de electroerosión por penetración que a través de un golpe de electricidad va comiendo el acero para dar la forma que queremos darle a ese molde. Después de ahí esas matrices o moldes se colocan adentro de las máquinas inyectoras que son unas máquinas que derriten el plástico y le dan forma a las piezas. Para eso la máquina tiene que aspirar el material plástico, el colorante que tiene el plástico y llena una tolva para posteriormente derretirlo e inyectarlo como si fuera una jeringa gigante adentro de los moldes que vimos antes. La máquina le da forma en forma automática a estas piezas y transforma en un racimo de 36, 20 piezas que lo enfría y posteriormente lo expulsa. Después de ese sector las piezas pasan a embolsado donde un grupo de chicas junto a una máquina embolsadora, dosifican las piezas y seleccionan las piezas para armar los kits que vamos a producir y la máquina se encarga de embolsarlo y después de sellarlo para tener la bolsa lista para envasar, que el envasado que es el último paso lo hacen dos robots en forma automatizada que arman el estuche, cargan la bolsa dentro de la caja y lo acomodan en las cajas colectivas que son las cajas que van a ir a las jugueterías. La cantidad de bloques que podemos producir en un día son aproximadamente 600.000 que esto en un año equivalen a 156 millones de ladrillitos. Cuando veo que en una juguetería un papá o un nene elige un producto nuestro, la verdad es una satisfacción enorme y a veces me pasa que quiero decirle gracias por haberlo elegido y gracias por elegir trabajo y laburo de gente de acá de Argentina y familiar como es nuestro caso.